Hola otra vez yo soy Héctor y hoy les traigo un nuevo vídeo, pero antes de continuar con este vídeo quisiera traerle una noticia de nuestro patrocinador Este vídeo está patrocinado por NanoAroba, NanoAroba es una tienda online donde puedes comprar parche, sticker, camiseta a una excelente calidad precio Si busca uno de estos parches estarán apareciendo los links de su canal abajo en la descripción También gracias a NanoAroba ya contamos con parches de nuestros propios diseños Muchas gracias a NanoAroba por patrocinar este vídeo Hola después de mucho tiempo pues decidí tomarme un pequeño descanso de estos vídeos de grabar con mi voz No se me hace mucho hacer este tipo de vídeos pero bueno Hoy estamos viendo un dibujo C que era para un concurso que salió hace el mes pasado Pero me llegó una notificación de que mi dibujo no era muy bueno Y que no podía participar por unas cosas que la verdad no entendí Pero bueno ya el dibujo lo utilizaré más como para logotipo para mi canal Así que aquí la tendrán como yo hice el coloreado que es un dibujo ya viejo Ya que como algunos lo sabrán en mis redes sociales más en mi Instagram Me tomé unos días para poder aprender un poco más cómo mejorar mis dibujos En el aspecto del color y tanto como en el boceto Pero bueno este es un coloreado que yo hacía un poco más viejo Sé que en los próximos vídeos verán algo no tan diferente pero hay que seguir practicando para poder mejorar Es lo que siempre he dicho El personaje más bien lo diseñé porque no quería crear algo que ya todo el mundo ha visto Quise crear un pues como si fuera un tipo o una chica con facultades Porque la verdad que tuvo un accidente y como ella es experta en tecnología pues reconstruyó su cuerpo Con partes que encontró Por el accidente no puede escuchar Le falta una pierna, le falta un brazo Pero gracias a sus avances tecnológicos pudo ponerse una pierna nueva Y puede usar como tipo telequinesis para poder usar otras manos También se adaptó un ojo nuevo Y las orejas de conejo son las que le ayudan a escuchar También puede controlar aparatos tecnológicos como podemos ver como el drone Los brazos y el tipo caballo, almohada que está sobre ella Este personaje la verdad me gustó mucho Me gustó mucho en el momento de que hice el color, el lineart Y es uno de mis personajes favoritos como ya dije la utilizaré más adelante para el diseño del canal Pero bueno también en mi canal he estado haciendo algo nuevo Cambié el fondo, estoy creando un nuevo logo Espero que les guste Está todo en mis redes sociales, en mi Instagram También para aclarar es que resulta que en estos días Mi canal de TikTok ya no está, ya no existe Fue bloqueado permanentemente así que me creeré uno nuevo Pero más adelante cuando termine el logo que les digo del nuevo canal Subiré mi nuevo contenido en el TikTok Es que mi TikTok antiguo solamente subía mis dibujos Y ya, pero pienso traer más variedad También como algunos me han dicho Quieren tutoriales de cómo aprender a dibujar Así que traeré un poco más de tutoriales Tanto para mi Instagram como para mi canal de YouTube Así que estén al pendiente también Porque habrá directos de cómo yo hago mis dibujos Y cómo ustedes deben aprender Bueno, cómo pueden aprender a dibujar a mi estilo Como ya saben también estoy aprendiendo No soy perfecto Pero aún así un pequeño consejo nos ayudará a todos También este dibujo Pues la verdad sí me tomó mucho tiempo En el diseño de personajes La verdad no tenía idea de cómo hacer este personaje Tenía la idea de crear una chica pues normal Con unos pequeños detalles Pero sí estuve como una semana pensando Qué dibujar, cómo hacerlo Y pues ya vemos el resultado final Que la verdad me encantó mucho Me gustó mucho cómo dibujé el cabello y los ojos Que los ojos según un compañero Me había dicho que son parecidos de un anime Que la verdad no sé qué anime es He visto el diseño de la protagonista Pero no tomé referencia en ella Para hacer los ojos de mi personaje OC Pero bueno Aquí lo tienen Cualquier parecido con las redes Es solo una coincidencia También muchísimas gracias a todos Porque he tenido un poco de apoyo En estos días que la verdad sí he estado un poco ocupado Muchísimas gracias La verdad a aquellas personas Que me han estado apoyando en mis redes sociales Sé que no he traído también mucho el domingo de arte Ya que he estado con unas restricciones Ya que unas personas me reclamaron Que mi contenido al ser un poco Pues para mayores de edad Y hacer los concursos pues para todas las personas A ver también niños menores en el concurso Pues ya ha habido padre de familia Que se ha enojado conmigo por lo del motivo Así que he suspendido todo eso No he querido cancelar los concursos Porque ustedes se merecen también como un apoyo de mí Por el agradecimiento que me han dado la verdad Pero sí tengo que hacer mis limitaciones De vez en cuando hacer el concurso Y ver quiénes son los que participan Porque si llega para hacer lo que me le acabo de contar Pues ahí sí ya tengo problemas Porque ya Instagram también estoy viendo Que me está bloqueando algunas cosas Así que tengo que tomarme mis restricciones Y no quiero perder el canal de Instagram Como pasó con mi canal de TikTok Y pues hasta el momento he estado un poco inactivo Porque como les digo he estado practicando Este dibujo me tomó un poco de tiempo Pues ya lo tenemos aquí No lo publiqué antes Porque quería esperarme a que el concurso acabara Y me dieron los resultados Pues ya antes me mandaron una notificación Que no leí Que mi dibujo no podía participar Perdón Y entonces ya empecé a la tarea De pues ya utilizar el personaje Como el logotipo de mi canal Aún así Aunque no ganara Esa era mi idea principal Desde ese momento Así que como pueden ver Ya aquí está el dibujo Espero y les guste También muchísimas gracias A uno al patrocinador Nano Aroba Que como Si se queda en esta parte del video Ya está viendo contenidos de mi canal En su cuenta Así que como pueden ver El parche de Zero2 Que apareció en el principio Y hasta la venta Así que el link Estará apareciendo abajo En la descripción Bueno eso sería todo Lo que tengo que comentar En este video Muchas gracias a todos Por participar Gracias a mis patreons Por seguir apoyándome en este mes Y si es posible Más adelante Así que también esperen Porque habrá un contenido Sorpresa en mi patreons Para aquellas personas Que me puedan donar Bueno Eso sería todo Muchas gracias Y los dejo con el resto del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!